La balona preparará a partir de hoy, después de descansar en la jornada de ayer lunes, su compromiso liguero del próximo domingo, fijado a las 12 y cuarto de la mañana, ante el Puerto Real con la baja de Copi, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. Por otro lado, el conjunto de Puerto Real trae en sus filas a un viejo conocido de la afición balona, Barrios, jugador que se deberá tener en cuenta. De momento, la preocupación de la directiva que preside Alfredo Gallardo es la situación del estadio municipal y, por tanto, las lluvias. Lluvias que han inundado el túnel de besuarios, el campo también acumula gran cantidad de agua, por tanto será un enemigo a abatir las condiciones del terreno de juego, que no ayudarán en nada al conjunto de la balona el domingo, y lo peor es que las previsiones apuntan a que la lluvia van a continuar hasta ese mismo día. Lo que sí parece claro es que no se esperan grandes cambios en el equipo titular, salvo los obligados. Lleva al conjunto cinco jornadas ganando, lo que le ha permitido estar en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Ahora solo cabe esperar que la afición el domingo responda. El partido a las doce y cuarto de la mañana. El partido a las doce y cuarto de la mañana. Gracias por ver el video